Primero calentamos, ahora si, ya podemos empezar a doblar, hacemos fuerza con la punta A ver si, ya podemos empezar a doblar, hacemos fuerza con la punta Ahora vamos a doblar esta planchera de hierro, un octavo, lo primero que hay que hacer obviamente es calentarla, hasta ponerla rojo, cosa que se logra relativamente fácil con el HHO Ahora vamos a doblar esta mano, casi mala radio A ver si estamos a doblar esta A ver si estoy doblando bien fácil, una manita sin hacer fuerza Voy llevando con el calor, a donde quiero que doble mas No hago prácticamente fuerza No hago prácticamente fuerza Y... Y listo, ya esta Muchas gracias por mirar Escoltando... ... ... ... ...